Alberto Votto, Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Rosario. Bueno, ¿cómo viene la situación de la empresa Provisión de la Energía, más aún en este verano? Bueno, realmente creo que hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del servicio, las inversiones que se han hecho en la empresa, más el esfuerzo de los trabajadores, dentro de todo, obviamente con los problemas lógicos que representan y que son inevitables en la prestación del servicio eléctrico, en este caso la distribución, creo que la empresa ha respondido bastante bien. Sabemos que ha habido casos, ha habido algunas cuestiones que quizás se puedan mejorar con mayor inversión, porque falta todavía, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo bastante importante en estos últimos años. Pero bueno, comparada justamente con otras empresas y con estándares internacionales, la empresa está bien posicionada. O sea, en general podemos hablar de una gestión buena de la EPE. Sí, 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 sí. Podemos hablar de una gestión buena, pero bueno, existe también un fuerte compromiso del gobierno y de las autoridades de invertir fuertemente la empresa. Podemos hablar que del año 2008 hasta la fecha se han invertido 9.000 millones de pesos entre obras nuevas, o sea, se ha incorporado estructura y también mantenimiento. O sea, que la empresa en ese aspecto ha sido bien invertida. Pero falta, todavía falta porque la red se sigue agrandando, se siguen sumando usuarios. Entonces es importante que se siga manteniendo en el tiempo este nivel de inversión. Si bien no ha habido muchos días con temperaturas demasiado candentes, y si las hubo luego estuvieron seguidos de lluvias, ¿qué podemos esperar para el verano? Porque ha habido algunos cortes de luz en los últimos días que de alguna manera afectaron a la población o a ciertos sectores de la ciudad de Rosario. Sí, no, no, es que, vuelvo a reiterar, los problemas son inevitables que algunos ocurran. El tema es cuando ocurría, por ejemplo, en veranos anteriores, donde realmente la situación en algún aspecto para la gente se tornaba desesperante porque eran excesivas las horas que la gente estaba sin luz. En este caso particular se ha disminuido muchísimo el tema de los cortes de energía. Obviamente todavía no se ha logrado el ideal, pero vuelvo a reiterar, dentro de los estándares internacionales la empresa prácticamente está cumpliendo. Así que eso se ve a partir justamente de la gestión, del esfuerzo mancomunado entre los trabajadores, entre las propias autoridades y el compromiso del gobierno. Que ojalá esto siga en el tiempo y se siga invirtiendo. Se vienen aumentos en este año en la tarifa energética. ¿Esto es, a ver, consecuencia de lo nacional o lo provincial, o ambas? No, la consecuencia es de ambas, pero son diferentes las incidencias. La política de sinceramiento implementada por el gobierno nacional hace que, por ejemplo, hoy la industria pague lo que cuesta producir un megavatio. Es decir, 1.392 pesos. O sea que no tiene subsidios prácticamente desde el 1 de diciembre. Bien digo, desde el 1 de diciembre ya la industria no tiene subsidios a la energía eléctrica, lo que tiene la mayor incidencia justamente en el costo de la misma. Y el caso de los usuarios residenciales, a partir del 1 de diciembre la energía pasó a costar 864 pesos y va a pasar a costar 1.077 pesos a partir del día 1 de febrero. Estamos hablando siempre de la energía básica. Algo que en el año 2015 el costo del megavatio era de 31 pesos. Es decir, que la energía en este caso, en este periodo, ha aumentado más de un 3.000%. Esa es la mayor incidencia que está teniendo la tarifa eléctrica. Después ha habido algunas actualizaciones que tienen que ver con el valor agregado de distribución, o sea, la empresa provincial de la energía en sí misma, como también el sector cooperativo, porque, bueno, las cooperativas son distribuidoras también de la energía eléctrica. Nosotros aquí en la zona tenemos 18 cooperativas dentro de la jurisdicción de nuestro sindicato que, producto del proceso inflacionario, han tenido que aumentar y actualizar los valores de su valor agregado de distribución.